Hola, vamos a presentar el módulo de gestión de recursos humanos en la gestión de proyectos. Como habéis podido ver en lo que lleváis de máster, los proyectos son un punto clave en el desarrollo de las empresas. Y también el ser humano. El ser humano como valor añadido en cualquier organización. Podemos tener las mejores instalaciones, los mejores servicios, las mejores herramientas, los mejores proyectos, pero lo que realmente nos va a diferenciar y va a ser el valor añadido que vamos a aportar hacia nuestra competencia será el ser humano. La buena gestión del ser humano es la clave de este módulo y será la clave del éxito de cualquier proyecto que vayáis a liderar. Vamos a ver en todas sus fases tanto la planificación de los recursos humanos, la adquisición del equipo para el proyecto, su formación, el desarrollo y la evaluación y desvinculación. Toda esta información la tenéis en vuestro ebook con apartados muy detallados de cada herramienta de recursos humanos que vamos a utilizar para esta planificación y desarrollo y lo potenciaremos con unas clases que vais a poder descargaros y para cualquier duda sabéis que tanto los tutores como los profesores estamos a vuestro servicio. Espero que disfrutéis del módulo y adelante con el proyecto.